Antes de comenzar este video gente, quiero pedirles una disculpa por como se escucha el audio Pero fue un error porque sinceramente no estaba checando muy bien las configuraciones antes de grabar Porque tenía muchas ganas de grabar después de mucho tiempo sin haber grabado Y otra cosa, no creíste el vigorizador que me hubiera gustado hacer Yo quería hacer, como ustedes se pueden dar cuenta, ginecte eléctrico Y pues bueno, me está saliendo y bueno, no encontré primero el colante que yo deseaba Y pues me vendieron un morado, pero es un morado oscuro, tirándole a negro, ¿no? Como podrán ver ahorita a más su futuro en el video Y pues bueno, se ve muy oscuro y pues en eso tuve que cambiar la decisión de hacerlo, el de los cuervos, ¿no? Y pues bueno, me tuve que ir hasta la quinta chingada, ¿no? Después de cruzar con 10 cholos, 4 güeyes de Movistar, pues bueno, tuve que actuar Y el audio, pues bueno, una disculpa, no se escucha tan chévere Pero estaremos corrigiendo eso en los próximos videos Y me encantaría que tú me mandaras tu vigorizador La verdad yo le puse que no salió mal este, porque no era el que yo deseaba Y lo veo como que más bien un video para que te alimentes de conocimiento De que tú puedes hacerlo Y me encantaría que me mandaras fotos de lo que hiciste, ¿no? Bueno, si es que tú deseas hacerlo, ¿verdad? Que tú hiciste el vigorizador Y cómo te quedo a ti, ¿no? Y estaremos publicándolos en los próximos videos Sus vigorizadores y eso, claro, si ustedes lo quieren Así Y pues bueno, gente, les mando un saludo Y bueno, veamos el video Que está muy raro Muy buenas chicos, muy buenas chicas Yo soy Unai De Unai Teddy Y pues bueno, el día de hoy voy a hacerles un vlog Donde estaremos, este, pues Haciendo vigorizadores O un plasmido por Kono Eh, ¿por qué no? Y la idea La idea la tomé de un youtuber De un pibe que es muy creativo Yo admiro mucho Pero dije, voy a Voy a modificarlo un poquito Y pues puede ser un plasmido O un dualizador, tal como cual, ¿no? Obviamente no se asparce al 100% Porque los vigorizadores De hecho, si tú lo buscas en Amazon O en el Mercado Libre O en cualquier tienda Ahí va Eh, muy fácil Eh ¡Tinga, pa' tu madre, cabr... Eh, pues lógicamente Pues no encuentras, ¿no? Y si encuentras uno Te lo venden super caro, ¿no? ¡Sáqueme de Latinoamérica! ¡What! Así que yo dije Pues bueno Ya tocó O sea, tipo La vida es así, ¿no? No No nos vemos con millones, ¿no? En la bolsa Así que, pues Prácticamente nos toca Hacer nosotros La creatividad Pues bueno Les voy a mostrar las que tengo por aquí Algunas Estas, este Bueno, este es de beso del diablo Voy a encender la luz No tanto, pero sí Este beso del diablo Se ve un poquito acá Pero, pues no Como se dan cuenta Tiene partículas Muy piola Muy piola Y, pues bueno Lógicamente, pues Llama a la atención, ¿no? Y este Pues ya sé, ¿no? Este del calamar Que es, bueno Del calamar Pulpo Que este, pues Sirve para A los enemigos Y, bueno No me voy a explicar tanto ¿No? Ustedes ya saben Voy a explicar un poquito Los ingredientes que vamos a ocupar Y vamos a ir a la papelería Porque también quiero hacer los otros blogs Vamos a ocupar una botella Youtube está vacía No, no tomo alcohol Si, pues No les, este Si no tienen, este Una botella Como esta Pues pueden usar Como la que usó el chico Este Que hizo el video Con una botella La pueden comprar Con un cocho O si no pueden hacerla Con simplemente Botellas de Coca-Cola De una Botella Es que esta parece Para un plasmido ¿No? Parece que esta Me va a dar ahorita Uno de escudo Y si no tienen una botella O si la botella está llena De alcohol Pues miren Le hablan a su tío borracho Y ya Buenas noches Resuelto Lo segundo Que vamos a ocupar En T Van a ser Este Lógicamente Pues impresiones Mientras mejor detalladas Mucho mejor ¿No? Yo decidí Imprimir dos Ya no las voy a comprar Ni las voy a hacer Pero Me gustaría Como Agregar un poquito Un bonus A toda la Lista Para que me quede mejor Y Pues bueno Que quede piola Así que bueno gente Vamos a ir A hacer el recorrido Y pues en un momento Nos vemos Y pues vamos a comprar Los materiales Ya estamos acá Vamos a comprar El colorante Y las impresiones Las impresiones El colorante El También Brillantina Que es muy importante Yo les mostré Que ya tenía una Pero no sé Si es morada Así que pues Por si las moscas Y ya después Vamos a ver Este Que pasa No Vamos ahorita A poner manos A la obra Y pues Ya viendo Lo que sucede Pues Ya pasará ¿No? Así que pues Vamos a grabar Gente Un poquito El recorrido Así que voy a hacer Un corte Porque directamente Pues me siento Un poco extraño Porque es la primera vez Que grabo Así en calle Y pues bueno gente Vamos a Hacer un corte Y después Les muestro Cuando tenga todo Gente Esto es lo que tenemos Hasta ahorita Por ejemplo Habrán dado cuenta Que yo imprimí Imprimí Pues bueno Esta 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 ignórenlo Esta pensaba Que iba a ser pequeña Pero pues A la mera hora Pues no sé Pequeña O sea Me salió una cosa Otra acá Pero pues bueno Quiero agregar Esta Y imprimí dos Por cualquier cosa Ustedes también Pueden imprimir La de esta Ahorita voy a salir A comprar Las El coronante El coronante Porque el coronante Es muy importante Es muy También es muy importante Que sea en polvo Gente Porque si no Se va a ver así Si es en pintura Gente Se les va a ver Un poquito Feo O sea A mi Desde mi perspectiva Si se llega a ver Un poquito feo Y se le va Como el brillo Tipo Ahorita está ahí Brillando Pero si tú le haces así Bueno Pues si se le alcanza A ver brillito ¿No? Pero No es lo mismo No es lo mismo Y en cambio Con las de Con las de estas Pues se le ve Aquí se le ve Hasta las burbujas A lo tipo Se ve mejor Así que pues sería eso Así que vamos a salir A comprar Las de esta Nada más El coronante Y pues ahorita volvemos Y nos ponemos a Me pongo la cámara aquí Bueno Cámara de celular Lo pongo acá También disculpen La teoría de gente Pero No tengo Una cámara O yo así Para que sea bien Antes tenía Pero pues valio madres Ahorita a ver Como le hago Para acomodar todo Y que se haga muy bien Para que a ustedes También le quede claro Así que pues bueno gente Ahorita nos vemos En un rato Gente Después de mucho tiempo De que estuvimos buscando Pues lo único Que pude conseguir No fue rosa Como tal Un colorante en polvo Así en rosa Pero me preguntaron ¿Para qué lo quieres? Y pues bueno Conseguí esto Parece Pero no lo es No lo es Lo único que pude conseguir Porque todas están cerradas Porque me tuve que ir Como hasta las quintas chingadas Te encontré una persona Haciendo freestyle La verdad muy chévere Pero bueno Lo único que pude conseguir Fue esto Y pues bueno No es lo que espero Pero vamos a probar Dicen prueba ¿No? Y es que nos vemos En un rato Ya tengo las impresiones También así que ahorita Volvemos Bueno gente Ya lo primero Que vamos a ocupar Vamos a poner aquí Voy a poner aquí En este lado Los materiales Que ya tenemos Primero que nada Traten de recortar Los de estos Porque bueno Los de estos Aquí se verá Se alcanza a ver aquí ¿No? Si estoy viendo la pantalla Y si se alcanza a ver Esos Recórtenlos Y Ya saben Este Este Brillantina Corulante en polvo ¿Por qué en polvo? Porque en polvo No se mancha Ni se ve tan oscuro Y recorten En círculo Yo les recorto Muy mal Disculpen Pero pues Recorten Bueno El jinete eléctrico Lo que vayan a querer hacer Yo corté dos Por cualquier cosa Ya saben No soy muy bueno No soy muy ágil Con las manos Haciendo manualidades Y haciendo Vamos a esto Vamos a la botella Debe estar vacía Rellenarla de agua Completamente No completamente O sea Completamente En un cierto punto Como de aquí ¿Por qué aquí? Porque Si la rellenamos Hasta el tope Para revolverlo O sea El momento de revolverlo Se va a hacer un lío Y en serio Que va a ser Este Un problema Pues que tú dices O sea No Se te va a hacer Como complicado Que se te revuelva Por eso Dejenlo Por aquí Aquí Para poder agitarlo Y eso Así que pues Eso sería Así que bueno Vamos a rellenarlo Un poquito de agua Yo tengo Yo tengo De hecho Aquí agua Sorprendentemente ¿No? Es agua Y pues bueno Traten de no tirar Ok Vamos agregando No creo que sea suficiente La verdad No ¿Saben qué gente? Esto va a ser peligro Me cago en la puta Me cago en la puta Esto va a quedar Bien manchado Precisamente Por eso Lo hice Bueno Poder este Aplicarle El agua Ok Está un poco Sucio La botella Pero bueno No No sea Tipo No estamos En una buena En la circunstancia Este lo está bufando Porque pues madre mía Me está enfocando Todo aquí Gente cuiden eso Cuiden eso Lo siguiente Que vamos a hacer Gente Va a ser Aplicar El colorante Con tijeras Aquí Tijeritis Y vamos a cortar Voy a cortar Desde un borde Porque Bueno Voy a quitarle La grapa Se hayamos quitado Vamos a vaciarlo Aquí para que se vea Perfectamente Si se ve ahí ¿Verdad? Wow Gente Se está viendo Super Épico ¿Saben qué? Esto no parece Ginete eléctrico Nada No parece Ginete eléctrico Para nada ¿Saben cuál Parece el de los Cuervos? Muchos de los Pero Me dijeron que era Púrpura Gente Morado O clarito Y vamos a Revolver Bueno gente Una vez ya Revuelto Destapamos Notarán Sí Tiene un olor Muy extraño Y bueno Vamos a aplicar El destel El colorante Obviamente Tampato Quedó mucha Brillantina Por fuera Gente Pero bueno Ok Se está viendo Un poquito ahí Que se está juntando Y pues lógicamente Aquí quedó Mucho Regado Mucho Pero bueno En serio No me gusta Que me haya quedado Tan así Pero bueno Estaría muy bien Que le agregué El de los Cuervos Pero pues Ya no sé Ya no he vuelto Atrás Ya tengo Ginete eléctrico Pero ustedes Traten de comprar Un colorante Que es O sea Del que es Así que Bueno Limpiamos Limpiamos Y Pues vamos a pasar A pegar Esto A la botella Y El De este Las de estas Estas las pueden descargar En google En otras En muchas páginas Pueden escoger A su De estos En el texto Ya Depende De ustedes Me hubiera hecho Un pinche plasmio De chingada madre Y bueno Gente Ya acabamos De grabar Lo que se hizo La verdad Sinceramente La cagué Porque pensaba Que el Colorante Tenía que ser Este Pues un poquito Rosa ¿No? Un poquito Morado Así ¿No? Pegándole Rosa Morado Pero pues bueno El morado Me salió Muy Muy negro ¿No? Si pues Esta cosa Se ve muy negra No fue muy morada Que digamos Pero bueno Pues eso fue Error mío Y pues porque No me esperé Eso ¿No? Y ahorita Tengo este Trapo aquí Porque literalmente Se me manchó Todo Porque literalmente Al momento De hacer Así Se me está Regresando Porque no El firme Muy bien Esto Pero bueno Se los voy a mostrar Un poquito De cerca Vean Voy a ver La temperatura Aquí Para luego Y podemos Ver que Las partículitas De esto Suben Se elevan Pues bueno Del éxito Se es así Y pues En resumidas cuentas Se vería así ¿Sabes? O sea Tipo se intentó Pero no sé Gente Las mayoridades No son lo mío Tipo Las otras botellas Me han quedado bien Este es la que me quedó mal Esta me encantó Gente Me encantó Mucho Beso del diablo Y las otras Ya la vieron Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Minimo Se intentó Este video No se va a llamar Cómo hacerlo Si no más Intentamos Y fue mi error Porque Al momento De aplicar Los materiales Pues No quedó Si ustedes Lo pueden hacer Me encantaría Que me mandaran fotos De cómo les quedó Ustedes Qué botellas usaron Ideas Que ustedes tengan Para O de cualquier otro juego Me encantará verlo Y yo pues también Intentar hacerlo ¿No? Porque pues Bueno Fue un fail Pero bueno Les mando un saludo Un saludo Y Adiós